El día de hoy quiero dar la bienvenida a Paco Aríbalo, él es director general académico de la Universidad UTE y nos viene a hablar acerca de las becas y ofertas académicas UTE, que se vienen a dar desde ya algunos, un tiempo atrás y que obviamente este nuevo periodo académico también se las viene dando. Si tú quieres estudiar, quieres ingresar a la universidad, de alguna manera no hay un presupuesto, sabemos que todos actualmente estamos atravesando por circunstancias bastante pesadas económicamente, pero sin embargo que esto no sea motivo para que tú te quedes fuera y no puedas cumplir tu sueño de ser un profesional. Así que quiero dar la bienvenida, muy buenos días, es un gusto tenerlo el día de hoy. Hola, sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la idea es un poco compartir con los televidentes la oferta que tiene la Universidad UTE y los planes de becas que estamos poniendo en consideración de la sociedad, porque la finalidad de la Universidad UTE es una finalidad social, somos una universidad cofinanciada que este año estamos cumpliendo 52 años de vida institucional. Entonces, la idea sería poder compartir con los televidentes la oferta académica que tiene la universidad y los planes de becas para que nadie se quede fuera de la universidad de este semestre. Perfecto, justamente hablábamos de la etapa bastante complicada que estamos pasando económicamente y esto afecta mucho a los jóvenes que están por ingresar a la universidad. ¿Cómo se les puede ayudar a estos jóvenes que tienen el sueño de ser profesionales? Bueno, creo que la principal manera de formar parte de la vida y ayudar a estos jóvenes es ofreciendo unas carreras de calidad y eso es lo que tiene la Universidad UTE. A lo largo de nuestra vida institucional nos hemos caracterizado por poner a disposición carreras que tienen salida laboral y carreras en las que nosotros tenemos a los mejores docentes y los mejores planes de estudio para que ellos cuando terminen su vida universitaria puedan insertarse rápidamente, ejercer una profesión o a emprender. Esa es la idea de las carreras que tenemos en la Universidad UTE que van desde las ciencias de la salud con medicina, odontología. Tenemos carreras en las ramas de la ingeniería como ingeniería civil. Tenemos ingeniería automotriz, alimentos, ingeniería industrial, electromecánica, mecatrónica. Tenemos también medicina veterinaria, administración de empresas, derecho. En todas estas carreras cuentan con unos planes de becas que están relacionadas con becas por rendimiento académico, becas deportivas, becas por pertenecer a un pueblo o nacionalidad de nuestro país y becas por condición socioeconómica. Para este semestre la Universidad UTE está poniendo a disposición de los padres de familia y de sus hijos mil quinientas cuarenta y un becas. Las becas van desde el veinticinco al cien por ciento y para cada uno de los tipos de becas que acabo de mencionar hay un proceso que generalmente es un proceso muy simple en el que el estudiante, por ejemplo, tiene que confirmar que él ha tenido, se ha destacado en alguna práctica deportiva a nivel nacional, provincial, cantonal o inclusive a nivel de su colegio. Con esta certificación la universidad procede a asignarle a una de estas becas. Excelente, muy bien, miren qué cantidad de becas que se está brindando a los estudiantes. Pero qué, cuáles serían en este caso los requisitos, los chicos qué deben hacer o qué deberían, cuál sería el proceso a seguir para poder acceder a estas becas, cuáles son los perfiles que serían seleccionados en este caso y qué deberían como requisito ellos tener ya, por ejemplo, los chicos que estén cursando actualmente su último año de colegio, ¿cómo deberían ellos enfocarse para poder acceder a estas becas? Bueno, principalmente tienen que ingresar a www.ut.edu.es Ahí tenemos un acceso al proceso de admisión a la universidad. El proceso es bastante simple, es bastante intuitivo y amigable. Para cada uno de estos procesos, de estas becas, el proceso es ligeramente diferente. Por ejemplo, ya les había mencionado el proceso para acceder a una beca deportiva, para acceder a una beca de rendimiento académico, el estudiante tiene que presentar un certificado de haber sido abanderado, porta estandarte o escolta de su colegio. Hay becas por discapacidad, también aquí con el carnet de Conadis es suficiente para acceder a este tipo de becas. En las becas de condición socioeconómica, los estudiantes tendrán que tener un formulario donde declaran el nivel de ingresos. La universidad verificará esta información. Y hay un comité que inmediatamente, en cuestión de horas, se asigna o se asignan las becas y continúa con su proceso de admisión a la universidad. Después de admisión, en el proceso de admisión, la única información que necesitamos es su información personal, los documentos que constan de una copia de las cédulas de identidad y el título de bachiller. Para los estudiantes que estén en el último nivel del colegio, una certificación de que ellos en las próximas semanas van a acceder a este título de bachiller y pueden continuar con su proceso de admisión. Como te decía, Ceci, el proceso es bastante sencillo, es bastante amigable y en cualquier momento, a través de nuestros canales digitales, los estudiantes van a contar con el soporte y con la asistencia para que este proceso sea lo más fluido posible. Excelente. Una vez que ya los jóvenes accedan a estas becas, ya tengan esta bendición de poder seguir sus estudios, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir para que mantengan su beca? Ya, como te mencionaba, cada beca tiene una particularidad. Existen algunos requisitos académicos que son transversales para todas las becas, son requerimientos mínimos del promedio en sus asignaturas en cada semestre y esto les garantiza a los estudiantes que puedan mantener su beca a lo largo de su vida universitaria. Al igual que en otras instituciones, nosotros al momento de asignarles una beca, nosotros lo que estamos tratando es de que los estudiantes continúan y mantengan estas condiciones de beca, que en el caso de rendimiento académico, en el caso de beca deportiva, que siguen cultivando la excelencia académica o deportiva a lo largo de su vida universitaria. Esas son las condiciones y los requerimientos para mantener la beca. ¿Qué pasaría en caso de que un estudiante a lo mejor en alguna materia no le va tan bien, reprueba esta materia? ¿Cuáles serían las condiciones en ese caso de tener una beca? ¿Cómo serían las repercusiones? ¿O tal vez hay algunas opciones referente a esto? Sí, bueno, los estudiantes, la vida universitaria en una buena universidad como la UTE es exigente, es difícil, por eso en el proceso de renovación de beca se considera que el estudiante puede no cumplir con la aprobación de hasta una asignatura en el semestre. Es decir, nosotros entendemos que a lo largo de la vida académica pueden haber vicisitudes, complicaciones, antes que nada los estudiantes son seres humanos y nosotros entendemos que en la vida se nos presenta un sinnúmero de eventualidades. Entonces la universidad considera eso, el reglamento de becas de la universidad considera eso, y por ejemplo, si el estudiante no aprueba una asignatura, eso está contemplado y no habría ningún problema al momento de renovar la beca. Igualmente, los estudiantes a lo largo de su vida académica pueden suspender la beca un semestre, si ellos encuentran que el semestre, si en el semestre que van a tomar se va a tornar complicado por condiciones familiares, por eventualidades que suceden en las condiciones laborales de sus padres, en su vida misma, ellos podrían suspender su beca porque ese semestre no quieren continuar estudiando y la podrían retomar en un semestre posterior. Entonces la universidad presenta algunas alternativas para, primero, promover la excelencia y también considerar que los momentos que estamos atravesando como país y las eventualidades a las que nos enfrentamos con familias son cosas que suceden y esto no tiene que convertirse en un impedimento para que los estudiantes continúen con su sueño de tener una carrera universitaria. Claro que sí, como dicen por ahí, los buenos somos más. Y siempre estamos pensando en el bienestar, el futuro del país y el presente del país son los jóvenes y qué mejor que ellos puedan brindarnos un título académico engrandeciendo siempre a nuestra ciudad, a nuestro cantón, a nuestra provincia y obviamente a nuestro país. Eso es lo más importante por ahí y la herencia que nos dejan nuestros padres, la mejor herencia es la educación y qué mejor si podemos hacerlo por medio de una beca. Ustedes saben que la situación económica del país, por ahí, el trabajo y circunstancias que se están presentando después de una pandemia no han sido favorables y lo más afectado ha sido el tema académico. Hay muchos jóvenes que por falta de economía de sus padres a veces también viven con un solo padre, no tienen el apoyo de papá o de mamá y esto les dificulta. Es una frustración increíble que no puedan ellos culminar su proyecto estudiantil que es obtener su título universitario, que es lo que prácticamente nos abre las puertas siempre. Hay que pensar en grande, un título no es que nos va a garantizar un trabajo, sino lo que nosotros hagamos con él. Si podemos brindar trabajo sería mejor crear una empresa, crear un negocio, emprender es lo mejor siempre, no siempre estar esperando que nos contraten y vivir de un sueldo. Siempre hay que pensar en grande, chicos, y esta es la oportunidad. Yo sé que en casita hay muchos jóvenes que están ya en los últimos años de colegio, que están pensando cómo hacer. Miren, siempre hay opciones, siempre hay oportunidades. No vamos a decir, bueno, no, no aprobé tal examen, no ingresé a tal universidad o mi papá no puede darme, mi mamá no tiene. No, hay estas oportunidades, así que queremos agradecer el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paco, por darnos estas muy buenas nuevas, estas muy buenas opciones. Y por último, la recomendación a los jóvenes que están mirándonos, dónde pueden acercarse si quisieran hacerlo o algún número de contacto y la página que pueden, si nos pueden nuevamente repetir para que ellos puedan ingresar. Claro, Ceci, pueden acceder a www.ut.edu.es, en las redes sociales nos encuentran como Universidad Ute, Ute Oficial, en Facebook, en Instagram. Estos pueden acceder por estos medios e inmediatamente encontrarán la asistencia necesaria para continuar con su proceso de ingreso a la universidad y de postulación para una beca. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Siempre es un gusto escuchar estas muy buenas noticias. Gracias.